Música He llegado acá y doy vuelta sin temor He vivido y he herido hasta el norte Sin mirar atrás he luchado por quien soy Buscando señalado He celebrado triunfos y promesas Y dado a luz más de una vez Esto y paz es lo que soy Respiro y cada paso doy Si fueron ya mis treinta horas Sé lo que es vivir Repaso lo que soy La plenitud de mi interior Empiezo yo a vivir Me dejó llevar lo que no quiero ya lo sé Y volver a amar con más fe y más libertad Sin más fe que la voluntad A no entregarme a falsas esquimeras Y a sonreír con más verdad Y a sonreír con más verdad Esto y paz es lo que soy Respiro y cada paso doy Fueron ya mis treinta horas Sé lo que es vivir Repaso lo que soy La plenitud de mi interior Pienso yo a vivir Atrás quedaron mis miedos A los vientos salvos La ciudad es lo que está En más Es mi canto, es mi desvelo Mi canto, es mi verdad Mi libertad Esto y más es lo que soy Respiro y cada paso doy Si fueron ya mis treinta horas Sé lo que es vivir Repaso lo que soy La plenitud de mi interior Pienso yo a vivir Mi, 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 mi ¡Gracias!